¡Suscríbete al canal! ¿Sí felices? Pues disfrutar de este espectáculo con vuestros preferidos, me imagino que se habrán portado bien en casa, ¿eh? ¿En la escuela también? ¿Sí? ¿O son todos mentirosos o realmente son todos muy buenos? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Sí? ¿Te portás muy bien? Ah, vas a sacar una foto a los parchís. Se perdió una nena. Estamos entregando a una nena perdida. ¿Cómo te llamás? La mamá de Verónica. Me parece que esta es una fanática de los parchís y quiso venir a saludarlos. La madre se llama Silvina. Bueno, que se acerque sobre el escenario del costado del sonido, sobre mi costado derecho. Estamos festejando en todo Buenos Aires la Semana del Amigo, ¿verdad que sí? Y Amigo tiene cinco letras, ¿verdad que sí? Sí. Cinco los dedos de una mano. Cinco los continentes del mundo. Cinco amigos de verdad, pero antes hay una sorpresa, hay una persona que no cree que hay tanta gente. Lo voy a invitar y ustedes aplaudanlo mucho porque él se cree que no lo vienen a ver a él. A ver si está por acá. Ven a ver, ven a ver lo que es esto. ¿Lo conocen a este chico? Más fuerte el aplauso, parece que no lo conocen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Frank. No te llaman Frank. ¿Quién eres tú? ¿Un enanito que ha venido? ¿No eres Frank? Yo soy Francisco. A él es Francisco. Me parece que es el enanito del circo. Mira, este es todo el público que te ha venido a ver, el público que te está aplaudiendo y el público que le va a escribir a la calle Culpina 375, no solo a los demás integrantes de Los Parchís, sino a ti también, Frank. ¿Viste cuánto público? Fuerte el aplauso entonces para Frank y ya la música dice con vuestra audiencia. ¡Aquí están los insuperables Parchís! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Vamos! ¡Felicidades a todos! Y les auguramos realmente un momento feliz en este mundo maravilloso e inigualable. ¡Felicidades a todos! 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 ¡Felicidades Hola, soy Ficha Roja Y yo soy la ficha azul Hola, yo soy el lado Ahora dime que eres tú Yo soy la ficha verde La amarilla queda atrás Y todos, todos bailamos A tu ritmo y con paz Parchis, chis, chis Parchis, chis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis Parchis, chis, chis Es el juego que se canta para mí y para ti Estamos todos muy tristes Si el lado no quiere cantar Pues si no canta con cinco No podemos empezar Hacemos grandes carreras Por ver quién puede ganar Pero hay que tener cuidado Porque te pueden cazar Parchis, chis, chis Parchis, chis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis Parchis, chis, chis Es el juego que se canta para mí y para ti Si matas a un compañero Ven que te puedes contar Pero si llegas primero La partida ganarás Para ahorrar mucho tiempo La barrera formarás Y hasta que nos salga el seis Nadie podrá circular Parchis, chis, chis Parchis, chis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis Parchis, chis, chis Es el juego que se canta para mí y para ti Si llegas al casillero Metes una y metes dos Metes tres y a la cuarta Ya serás el ganador Primero ha llegado el rojo Primero ha llegado el rojo Y después llegó el azul El verde no tiene claro Y amarillo tururú Parchis, chis, chis, chis Parchis, chis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis Parchis, chis, chis Es el juego que se canta para mí y para ti Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias 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 Bueno pues antes de seguir con el show Señor Ya, no ¿Sí? Bueno pues antes de seguir con el show Yo 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 Para ti Tiene 11 años Un aplauso para él Gracias Gracias A mi otro lado Tenemos a una niña alta Con el pelito corto Siempre Ella viste siempre de verde Su nombre es Gemma Y tiene 12 años Un aplauso Gracias Después aquí a mi izquierda Tengo a Benjamín del grupo Él es pelirrojo Como se puede ver Con muchas pecas Siempre viste de azul Siempre viste de azul Él se llama Frank Y tiene 9 años Un aplauso Gracias Sí En la otra punta Tenemos a una niña Tenemos a una niña Con el pelito largo Ella siempre viste de amarillo Ella siempre viste de amarillo Vamos a cantar Vamos a cantar una canción Que nos contó un amigo nuestro Que durante mucho tiempo Fue marino Este amigo nuestro Era un poco mayor que nosotros Y estas son las cosas Que nos explicó Cuando estuvo En la armada Podrás pasarlo muy bien Tecnología Aprender Tesoros Descubrir En la armada Lograrás Tus sueños Realizar En tierra O en mar Ciencias Podrás estudiar Aviones Pilotar Después Dos sueños Practicar Técnicos Podrás Ser Un gran equipo De fútbol Pertenecer En la armada Si tus mares surcarás En la armada Nuevos amigos obtendrás En la armada Tu gran futuro Labrarás En la armada En la armada En la armada Tu patria Si protegerás En la armada Con tu informe de oficial En la armada Las chicas Tú desnumbrarás En la armada En la armada Siempre sobran aventuras Y si estudias Pronto serás oficial Sigue tu camino Este es tu destino En la armada Lo hallarás Puede que tú creas Si eres santo y joven No te debe preocupar Pues esperaremos Y te ayudaremos Y un marino Tú verás En la armada Los siete mares surcarás En la armada Nuevos amigos Lo tendrás En la armada Tu gran futuro Labrarás En la armada En la armada En la armada Tu patria Si protegerás En la armada Con tu uniforme de oficial En la armada Las chicas Tú desnumbrarás En la armada En la armada ¡Gracias! Muchas gracias Muchas gracias Gracias Bueno, en la siguiente canción Que vamos a cantar Nos van a acompañar Los personajes De los cuales Hablamos Los protagonistas De la canción A ver ¿Conocéis a Mortadelo Y Filemón? Más alto Más alto Que no se oye Bueno, pues para todos vosotros Vamos a cantar ahora Mortadelo Y Filemón Si algo quieres investigar Para vivir con emoción Llama a la agencia de información De Mortadelo y Filemón A Mortadelo no hay quien le cambie Del camuflaje es un campeón Siempre de todas sus aventuras Sale a palos Y Filemón Mortadelo Scratch Mortadelo All Mortadelo y Filemón Y Filemón Mortadelo Niaca Mortadelo Y Filemón El Lama del James Con Español Soy más listo que los de la CIA Para sacar quinielas del fútbol Me han fichado los de la CIA Si al más fuerte quieres encontrar Y al gaco Filiberto a ganar Que nosotros encontrarás Los lujos que podrás practicar Mortadelo Scratch Mortadelo 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 Cortadelo Y Filemón Y Filemón Mortadelo Cortadelo 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 Y Filemón Si en tu colegio buscáis un tío Echa un palante con mucho vino Y al profe le se va a cantar Mortadelo Y Filemón Si en tu colegio buscáis un tío Si en tu colegio buscáis un tío Si en tu colegio buscáis un tío Mortadelo Cortadelo Cortadelo Que me magica Cortadelo Y Filemón Y Filemón Mortadelo Pero gracias Cortadelo No se lo más me gusta Cortadelo Y Filemón Y Filemón Cortadelo No le pille que ya Cortadelo Le mando a pedir un tío Cortadelo Y Filemón Gracias Muchas gracias Gracias Bueno Ahora nos quedamos David y yo Y os voy a cantar una canción Que habla de amor Y estoy segura que os gustará A los más grandes y a los chicos Esta canción se titula Dime que me quieres A mi como gusta tanto Mientras Yolanda canta Yo la bailo Dime que me quieres Hay una cosa que te quiero decir Que es importante al menos para mí Toda la noche estuve sin dormir Porque una parte de tu voz a quieres escuchar Ah, 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 dime que me quieres Ah, 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 dime que me quieres Ah, 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 dime que me quieres Ah, 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 dime que me quieres Dime que me crees. Me costó mucho y al final decidí ir a tu casa y ahora estoy frente a ti. Quiero escucharlo, no me importa rogarte, por favor no juegues con mi corazón. Te di una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Son dos palabras para hacerme feliz, oh, dímelo al oído una vez y otra vez. Ah, 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 dime que me quieres. Ah, 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 dime que me quieres. Ah, 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 dime, nena, dime, nena. Ah, 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 dime, 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 dime. Ah, 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 dime que me quieres. Ah, 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 dime que me quieres. Ah, 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 dime, nena, 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 dime, para cantar una canción en la cual nos van a acompañar unos personajes muy divertidos, unos muñecos que desde ahora nos van a acompañar en todas nuestras actuaciones a partir de aquí en todos los países. Yo los voy a presentar de uno en uno y por favor les pido que den un aplauso muy fuerte para que así se sientan mejor. Cuando yo os presente, ¿vale? De uno en uno. Bueno, primero volvamos a presentar a la pareja que ya han visto actuar, Mortadelo y Filemón. ¡Adelante, Mortadelo! ¡Un aplauso muy fuerte! Y Filemón, otro aplauso muy fuerte también. Después tenemos a otra pareja, que eso ya son más antiguos, de la edad de piedra. A ver, a ver, a ver si os habéis pensado un poquito. De la edad de piedra, todos muy raros. A ver, no caéis. Los pica piedra, Pablo y Mármol pica piedra. ¡Adelante los dos! ¡Un aplauso muy fuerte! Después tenemos a un personaje muy simpático, muy gracioso. ¡Es un osito! ¡Es un osito! ¡Es el oso Yogi! ¡Un aplauso para él! ¡Fuerte, grande! ¡Hola! ¡Saluda! ¡Buenas! ¿Cómo estamos? Y por último tenemos a otro simpático compañero, que ese sí que es un travieso. Es... 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 Bueno... Mira, ¿no? Ahí está. ¿Cómo que me cae? ¿Qué tienes aquí? A ver... ¡Ay, tu hijito! ¿Está durmiendo? Bueno, pero te damos un aplauso, ¿verdad que sí? ¡Dale un aplauso a Maglida del Barila! Que a lo largo del show nos va a hacer su edad este. Bueno, pues entonces la canción que vamos a cantar ahora es una canción llena de recuerdos y nostalgias que nos va a cantar Gema, que nuestros padres cantaban hace mucho tiempo, pero que seguro vosotros también vais a recordar. Se titula Una casita en Canadá. Una casita pequeñita en Canadá, con un restante y flores las más lindas que hay allá. Y todas las muchachas que pasaban por allí, decían que bonita es la casita en Canadá. Un día por despecho Pico Panko la encendió, y entonces en la casa para siempre se quedó. ¿Y saben lo que hizo? La cosa es muy sencilla, más eso es un secreto que conozco solo yo. Y en la otra casita pequeñita en Canadá, con un restante y flores las más lindas que hay allá. Y todas las muchachas que pasaban por allí, decían que bonita es la casita en Canadá. Y va Martín Martín y Martín y solo por la ciudad. Nadie sabían que bonita es la casita en Canadá. Nadie sabía que bonita es la casita en Canadá. Decían que bonita es la casita en Canadá. Y todas cuantas casas pequeñitas levantó, mató las Pico Panko, una a una las quemó. ¿Y saben lo que hizo? Es cosa bien sabida. Y es esta la froncita que a mi vez les cuento yo. Y en la otra casita pequeñita en Canadá, con un restante y flores las más lindas que hay allá. Y todas las muchachas que pasaban por allí, decían que bonita es la casita en Canadá. Y todas las muchachas que pasaban por allí, decían que bonita es la casita en Canadá. Y todas las muchachas pequeñitas que se van fuerte, fuerte. ¿Qué pasa? ¿Que me vaya? ¿Y qué quieres? ¿El micrófono? ¿Vas a cantar tú ahora? Y ya me voy. No, no, no. ¿Quién quieres que cante? ¿El Pablo este tan feíto o el Tino? A ver... ¡Tino! ¡Claro! ¡Más fuerte que no lo oye! ¡Tino! ¡Tino! ¡No llores! ¡No llores! ¡Si no! ¡No llores! ¡Venga, dale un aplauso y se vaya! ¡Si no llores! ¡Se pone contento! ¡Venga! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Gracias! ¿Y tú qué haces ahora? ¿Con su hijito? ¿A dormir? ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡O sea, este dormir! ¡Ah! ¡Tú también vas a dormir ahora! ¿El David? Nos quedamos muy cerrados. ¡Vamos a dormir! Bueno, pues ahora vamos a cantar una canción que seguro que todos la vais a recordar. Se titula Cantando y a la cama. Llevo la hora de ir a la cama después de un día sensacional. Igual que ustedes nos dormiremos y sonreiremos al despertar. Con un gran beso y hasta mañana cantando alegres nuestra canción. Soñen tranquilos junto a la cuadra siguiendo el ritmo del corazón. Muy buenas noches, ya descansar, que el sol mañana por la mañana regresará. Muy buenas noches, sin protestar, felices sueños tendremos todas y muchos más. Llegó la hora de estar tranquilos y ustedes del cielo nos cuidará. Muchos millones de chiquilines como nosotros se dormirán. Con un gran beso y hasta mañana cantando alegres nuestra canción. Soñen tranquilos junto a la cuadra siguiendo el ritmo del corazón. Muy buenas noches, ya descansar, que el sol mañana por la mañana regresará. Y buenas noches, sin protestar, felices sueños tendremos todas y muchos más. Y buenas noches, sin protestar, felices sueños tendremos todas y muchos más. Adiós. 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 Adiós, adiós. Adiós, adiós. Bueno, ahora para finalizar la primera parte de nuestro show, vamos a cantar una de nuestros grandes éxitos que ha sido durante mucho tiempo una serie de televisión. Esta canción se titula Comando G. Comando G, Comando G, siempre alerta está. Comando G, Comando G, siempre alerta está. Son cinco jóvenes y su robot, cuya misión es la de proteger la tierra de los ataques, de seres de otras galaxias. Son cinco jóvenes de gran valor, que tienen una fuerza superior. Son inseparables, son inventibles, son el Comando G. ¡Cutación! Comando G, Comando G, siempre alerta está. Comando G, Comando G, siempre alerta está. ¡Hasta! ¡No! 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 Son cinco jóvenes y su robot, cuya misión es la de proteger la tierra de los ataques, de seres de otras galaxias. Son cinco jóvenes de gran valor, que tienen una fuerza superior. Son inseparables, son invenibles, son el Comando G. Comando G, Comando G, siempre alerta está. Comando G, Comando G, siempre alerta está. Y mi guión ya hizo más, mi princesa luchará. La Belfelix a volar, la batalla van a ganar. La Belfelix a volar, la batalla van a ganar. Supereros son, que ayudan a la humanidad. Supereros están, luchando por la libertad. Estos y atentos se enfrentan a la situación. Capitán americano, los cuatro fantásticos junto en amor. La Belfelix a volar, la batalla van a ganar. Siempre sobran aventuras y si estudias pronto serás oficial. Sigue tu camino, que este es tu destino, en la Armada lo hallarás. Puede que tú creas que eres santo y joven no te debe preocupar. Pues esperaremos y te ayudaremos y un marino tú verás. En la Armada, los siete mares surcarás. En la Armada, nuevos amigos obtendrás. En la Armada, tu gran futuro labrarás. En la Armada, en la Armada, tu parte así protegerás. En la Armada, con tu uniforme de oficial. En la Armada, las chuncas tú deslumbrarás. En la Armada, en la Armada. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Bueno, en la siguiente canción que vamos a cantar, nos van a acompañar los personajes de los cuales hablamos, los protagonistas de la canción. A ver, ¿conocéis a Mortadelo y Filemón? Sí. Más alto, más alto que no se oye. Bueno, pues para todos vosotros vamos a cantar ahora, Mortadelo y Filemón. Si algo quieres investigar para vivir con emoción, llama a la agencia de información. De Mortadelo y Filemón. A Mortadelo no hay quien le cambie. Del camuflaje es un campeón. Siempre de todas sus aventuras sale a palos Filemón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 muy fuerte. Y Filemón, otra aplauso, muy fuerte también. Después tenemos a otra pareja, que esos ya son más antiguos, de la edad de piedra. Que, a ver, a ver, a ver si lo sabéis, pensad un poquito, a ver. De la edad de piedra, todos muy, muy raros, a ver. No caéis. Los pica piedra, Pablo y Mármol pica piedra, adelante los dos, un aplauso muy fuerte. Después tenemos a un personaje muy simpático, muy gracioso, es un osito. Es el oso Yogi, un aplauso para él. Fuerte, grande. Hola, saluda, buenas, ¿cómo estamos? Y por último tenemos a otro simpático compañero, que es un travieso. Es, es, bueno, míralo, ahí está. ¿Cómo que me cae? ¿Qué tienes aquí? A ver. Ay, tu hijito. ¿Está durmiendo? Bueno, pero te damos un aplauso, ¿verdad que sí? A ver, aplauso a Maglida del Barila. Que a lo largo del show nos va a hacer sudar este. Bueno, pues entonces la canción que vamos a cantar ahora es una canción llena de recuerdos y nostalgias que nos va a cantar Gema, que nuestros padres cantaban hace mucho tiempo, pero que seguro vosotros también vais a recordar. Se titula Una casita en Canadá. ¡Gracias! 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 ...todo bien, ¿sí? Y por acá también, ¿no? ...del momento en que están acá todos contentos y felices, pues disfrutar de este espectáculo con vuestros preferidos, me imagino que se habrán portado bien en casa, ¿eh? ¿En la escuela también? ¿Sí? ¿O son todos mentirosos o realmente son todos muy buenos? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Sí? ¿Te portás muy bien? Ah, vas a sacar una foto a los parchís. Se perdió una nena. Estamos entregando a una nena perdida. ¿Cómo te llamás? ¿La mamá de Verónica? Me parece que esta es una fanática de los parchís, y se quiso venir a saludarlos. La madre se llama Silvina. Bueno, que se acerque sobre el escenario del costado del sonido, sobre mi costado derecho. Estamos festejando en todo Buenos Aires la Semana del Amigo, ¿verdad que sí? Y Amigo tiene cinco letras, ¿verdad que sí? Cinco los dedos de una mano, cinco los continentes del mundo, cinco amigos de verdad, pero antes hay una sorpresa, hay una persona que no cree que hay tanta gente. Lo voy a invitar y ustedes apláudanlo mucho porque él se cree que no lo vienen a ver a él. A ver si está por acá. Ven a ver, ven a ver lo que es esto. ¿Lo conocen a este chico? Más fuerte el aplauso, parece que no lo conocen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Frank, no te llaman Frank, ¿quién eres tú, un enanito que ha venido? ¿No eres Frank? Yo soy Francisco. A él es Francisco. Me parece que es el enanito del circo. Mira, este es todo el público que te ha venido a ver, el público que te está aplaudiendo y el público que le va a escribir a la calle Culpina 375, no solo a los demás integrantes de Los Parchís, sino a ti también, Frank. ¿Viste cuánto público? Fuerte el aplauso entonces para Frank y ya la música dice, con vuestra audiencia, aquí están los insuperables Parchís. Fuerte, fuerte el aplauso, vamos. Felicidades a todos y les auguramos realmente un momento feliz en este mundo maravilloso e inigualable. Ya está Frank en el escenario y ya sale Oscar, Gema, Yolanda y... con la música. Felicidades a todos y les auguramos de la música. ¡Gracias! 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 Hola, soy Ficha Roja y yo soy la Ficha Azul Hola, yo soy el lado, ahora dime que eres tú Yo soy la Ficha Verde, la amarilla que da atrás Y todos, todos bailamos a tu ritmo y con paz Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego que se canta para mí y para ti Estamos todos muy tristes, si el lado no quiere cantar Pues si no canta con cinco, no podemos empezar Hacemos grandes carreras, por ver quién puede ganar Pero hay que tener cuidado, porque te pueden cazar Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego de colores que cantamos para ti Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis Es el juego que se canta para mí y para ti Que bonita es la casita en Canadá Un día por despecho Pico Panco la encendió Y entonces en la casa para siempre se quedó ¿Y saben lo que hizo? La cosa es muy sencilla Más eso es un secreto que conozco solo yo Y era otra casita pequeñita en Canadá Con bonitas y flores, las más lindas que hay allá Y todas las muchachas que pasaban por allí Decían que bonita es la casita en Canadá Y va Martín Martín y solo por la ciudad Nadie saber podía Donde Martín iba Solo sin un motivo Solo sin un porqué Tenía una casita pequeñita en Canadá Colores tanques y flores, las más lindas que hay allá Y todas las muchachas que pasaban por allí Decían que bonita es la casita en Canadá Y todas cuantas casas pequeñitas levantó A todas cinco Pico Pico, una a una las quemó ¿Y saben lo que hizo? Es cosa bien sabida Y es esta la sorpresa que a mi vez les cuento yo Él hizo otra casita pequeñita en Canadá Con nubes tanques y flores, las más lindas que hay allá Y todas las muchachas que pasaban por allí Decían que bonita es la casita en Canadá ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver, a ver, un aplauso fuerte a los muñequitos que se van Fuerte, fuerte ¿Qué pasa? ¿Que me vaya? ¿Y qué quieres? ¿El micrófono? ¿Vas a cantar tú ahora? Y ya me voy No, 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 ¿quién quieres que cante? ¿El Pablo este tan feíto o el Tino? A ver ¡Tino! ¡Claro! ¡Más fuerte que no lo oye! No, 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 Tino tiene que venir, tú no No te queremos de ti, hombre No, no, han dicho a los niños que no No, han dicho que no Decidlo más fuerte que no se entera Tino, ya se va a cambiar y todo Sí, sí, Tino Claro, ahora se entera No, pero no llores, hombre, no llores Si no, o sea, no llores Venga, dale un aplauso y se vaya si no llores, se pone contento, venga Adiós, adiós ¿Y tú qué haces ahora? Con su hijito ¿A dormir? Está bien O sea, este dormir Ah, tú también vas a dormir ahora ¿Eda Bitt? Bueno, pues ahora vamos a cantar una canción que seguro que todos la vais a recordar Se titula Cantando y a la cama Llevo la hora de ir a la cama Después de un día sensacional Igual que ustedes nos dormiremos Sonreiremos al despertar Con un gran beso y hasta mañana Cantando alegres nuestra canción Soñen tranquilos con la cuarta Siguiendo el ritmo del corazón Muy buenas noches Ya descansar Que el sol mañana Por la mañana Regresará Muy buenas noches Si no te están Felices sueños Tendremos ganas y muchos más Llegó la hora de estar tranquilos Y usted desde el cielo Nos cuidará Muchos millones de chiqui